de la mañana con dieciséis minutos y tenemos en la línea telefónica al gobernador del estado, Miguel Ángel Línez Linares. Gobernador, ¿qué tal? Muy buenos días. Ariadna, muy buenos días. Gracias, como siempre, por recibir nuestra llamada. Bueno, gobernador, el día de ayer, el secretario de la Defensa Nacional visitó la entidad veracruzana. Con esto se confirma que el gobierno de la república está respaldando plenamente al pueblo de Veracruz y a su gobierno. Esa es una buena noticia, ¿y qué faltaría por mejorar ahora? Bueno, Ariadna, efectivamente, hay una muy buena coordinación con el gobierno federal y se expresa en el apoyo del ejército mexicano de la Marina Armada de México en esa tarea tan importante que es la seguridad pública. En el caso concreto de Jalapa, yo estuve con el presidente de la república, pedí un apoyo adicional, vi al secretario de la Defensa y de inmediato, tan inmediato como que fue el mismo día, llegó a Jalapa la policía militar, está trabajando la policía militar, hemos tenido en Jalapa a partir del día 22 de enero, con corte al día de ayer, una actividad delictiva en decremento, en descenso, hubo un delito de alto impacto, efectivamente, asesinaron en un bar a dos personas, pero de ahí en fuera, salvó este hecho grave, que lamentamos muchísimo, no se han presentado en Jalapa actividades delictivas de alto impacto. Esta buena coordinación con el gobierno federal se expresa, no solo en este orden, se expresa en todos los demás órdenes, hay buena coordinación, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la que acabamos de suscribir un convenio que nos permitirá tener más recursos para mejorar nuestras carreteras, y con otras secretarías con las que trabajamos conjuntamente. Los gobiernos deben trabajar de manera coordinada, no importa qué partido los haya postulado, no importa por qué organización política hayan sido electos, y el ejemplo lo damos gobierno federal y gobierno del Estado. Así es, y sabemos que en primera instancia supervisaron cuatzacoalcos, cómo encontraron a las tropas, son suficientes elementos para una región tan conflictuada como es la zona sur. Bueno, lo que se hizo en la zona sur, particularmente en cuatzacoalcos, en Cayucan, en Oluta y Sayula, igualmente en San Juan Evangelista, fue establecer puestos de seguridad ciudadana en los accesos a las ciudades, de tal manera que podamos hacer una revisión aleatoria de los vehículos que entran y salen a las ciudades, y de esta manera tomar acciones preventivas. Esto ha sido muy útil, el día ayer el secretario y su servidor estuvimos en varios de estos puestos, en los cuatro de cuatzacoalcos, en dos de Cayucan y Oluta, y tomamos algunas decisiones ahí sobre la marquia para mejorar el servicio que se está prestando, que ha sido muy exitoso. Ahí siempre se... Sí, adelante. Pero me preguntaba de más elementos. Sí. Efectivamente, el general secretario ordenó que en el caso de cuatzacoalcos, además de lo que ya está montado en este momento, que son 11 puestos de seguridad ciudadana, las tropas de la 29 zona militar que está en Minatitlán y que da servicio a cuatzacoalcos, Minatitlán, toda la zona sur, patrullen por las noches en la zona de más alta incidencia delictiva de cuatzacoalcos y de Minatitlán. Así lo están haciendo y me da mucho gusto reportar que el día de ayer no tuvimos ningún delito de alto impacto, antier, perdón, ningún delito de alto impacto, y ayer el reporte que recibí esta mañana es que en todo el estado tuvimos dos delitos de alto impacto, una ejecución en Cozoleacaque y una en Acuzingo. Es decir, está funcionando este operativo y en Jalapa, y este es un buen anuncio para los jalapeños, además de la policía militar que ya está trabajando en Jalapa y que se le ve por las calles, el general el día de ayer dio instrucciones de que elementos de tropa de la 26 zona militar que está en el encero patrullen por las noches la ciudad de Jalapa en las zonas de mayor incidencia delictiva, que las tenemos perfectamente detectadas. Yo espero que con estos operativos mejore la seguridad. Quiero pedirle a los jalapeños que seamos muy amables, que seamos muy atentos con los policías, vienen a servirnos los militares, vienen a entregar su tiempo, muchas veces su vida, al servicio de los ciudadanos, vamos a tratarlos bien, vamos a tratarlos con cortesía, con cordialidad, a decirles gracias por estar aquí, como lo hicieron ayer durante el recorrido. Les quiero decir que para mí fue muy emocionante ayer caminar por las calles de Jalapa con el secretario de la defensa y con el alcalde y recibir de muchas personas muestras de gratitud, muestras de reconocimiento a lo que se viene haciendo. Así es. El gobernador por ahí también se presentó un detalle que hoy está consignando la prensa, el secretario de Salvador Cienfuegos vio pasar un taxi sin placas y nadie lo detuvo, él cuestionó este hecho, le preguntaría qué acciones se están implementando entonces para regular el transporte público, toda vez que pues se continúan presentando casos donde están circulando taxis sin placas y otros que hasta el momento han incrementado incluso las tarifas sin autorización alguna. Mire, Ariadna, hay quienes quieren ver siempre el frijolito en el arroz. Efectivamente, el secretario hizo la observación de un vehículo sin placas que era un taxi, sin embargo, hay un buen número de taxis que no traen placas, pero traen permiso del programa de regularización y reordenamiento del transporte. El día de ayer el secretario hizo el comentario, yo le expliqué que se trataba de un taxi y ahí mismo le ordené al secretario de Seguridad Pública que todos los taxis que entren y salgan de Cuantacoalco y de Cayuca sean sometidos a revisión, traigan o no traigan placas, traigan o no traigan permiso. Precisamente las visitas de supervisión son para mejorar el servicio. El secretario, que es un hombre de experiencia, es un hombre de conocimiento, hizo no sólo esa observación, hizo varias observaciones más para mejorar el servicio, les di instrucciones a los soldados, yo di instrucciones a los policías estatales, a eso fuimos, a supervisar que las cosas se estén haciendo bien. Ayer en Jalapa, antes de caminar por las calles, tuvimos reunión en el cuartel de la 26 zona militar para ver técnicamente lo que se está haciendo, por dónde caminan los policías, quién les acompaña, la distancia a la que van las patrullas de la policía militar respecto de los policías que van caminando. No es una ocurrencia que el policía camine por Enrique ni por Lucio. Van porque hay un plan predeterminado. Entonces el secretario vino, vio y dio instrucciones también, que fue una visita de supervisión. Precisamente por eso se detectan errores y se señalan. Así es. En Jalapa, gobernador, ¿qué impresión se llevó de la capital? ¿Qué le dijo la ciudadanía? Pues la verdad, yo bien, mire, yo me vine después de la visita a Jalapa, volé con el secretario de la Ciudad de México, platicamos durante una hora y quince minutos que duró el vuelo y venía feliz de la vida, así lo digo con todo, con toda, con toda, con la expresión clara, feliz de la vida, de cómo vio al Jalapa, a los jalapeños, caminamos por Enrique, fuimos al Parque Juárez, que estaba lleno de gente, después fuimos al Palacio Municipal, venimos a un café en frente del parque, nos tomamos un café, mucha gente se acercó a saludarlo, a decirle gracias por apoyarnos en esta tarea, y me dijo el secretario, bueno, la verdad esto me motiva a ir a otros lugares, a ir a otras ciudades, porque lo que veo es que hay un afecto, un aprecio al ejército mexicano, y un reconocimiento a lo que hacemos, vino, se vino muy feliz, hoy el día de hoy volveré a estar con él a las doce y media, vamos al rancho Las Mesas, que es este rancho Valle de Bravo que le decomisamos a Javier Duarte, que es propiedad del gobierno del estado, y que para el gobierno no representa ninguna utilidad, es un rancho de lujo, donde Duarte tenía sus caballos, tenía, iba a pasarse los días de semana, y estamos negociando para que el rancho se le quede al ejército previo pago, obviamente, al gobierno del estado, de lo que el rancho vale, y esa cantidad la podemos usar para construir un hospital, una carretera, algo que se vea, algo que le sea útil a los veracruzans, estaré nuevamente con el secretario a las doce y media, antes a las diez de la mañana, con diputados federales del PRD, dándoles una charla, y pidiéndoles que sigan apoyando el desarrollo de Veracruz. Gobernador, también en Jalapa, ¿qué opinión le merece el anuncio del alcalde Hipólito Rodríguez, en el sentido de que en próximos días ella ya se va a lanzar la convocatoria para conformar la policía municipal? ¿Esto es un buen augurio en el tema del combate a la delincuencia? Pues es un buen anuncio, ayer lo platicamos con el alcalde durante el recorrido, le comentamos que de acuerdo al convenio que suscribimos el 30 de dejembre con el ayuntamiento de Jalapa y varios ayuntamientos más, pues hay que ir cumpliendo en tiempo, están en tiempo, la convocatoria se debe emitir entre los meses de febrero y marzo, para después de la convocatoria empezar a recibir ya las solicitudes, los que pasen el primer examen, mandarlos a la academia, empezar a capacitarlos, y antes del fin de año tener la policía municipal de Jalapa constituida. El alcalde sabe que tendrá todo nuestro apoyo para lograr este objetivo, y al tener policía municipal, tendremos mejor seguridad también en la capital del estado. Yo les puedo asegurar a los jalapeños que tendremos mejores servicios de seguridad. Perfecto, muchísimas gracias gobernador, como siempre, por platicar con nosotros e informar a nuestro auditorio. Gracias, Ariadna, que tengan buen día. Gracias. Ocho de la mañana, veinticinco minutos, vamos a ir rápidamente a una pausa, no le cambies, vamos a tener más información.